Amigos televidentes, estamos acá en la comuna de Agua Blanca, en el centro del área protegida del Parque Nacional Machalilla, un sitio reconocido por sus actividades culturales, ecoturísticas y también por la traición, por todo lo que su gente hace en bien de la conservación y también por la cultura. Viene más adelante el mes de octubre, donde viene el Festival de la Balsa Manteña y a propósito de ello, nos acompaña su presidente, don Raúl Ventura. Don Raúl, permítanos por favor, es un gusto estar con usted aquí en esta linda comunidad como es Agua Blanca. Saludos antes que nada a la gente de todo el mundo que nos ve a través del internet y a través de Puerto López TV, Canal 3. Buenas tardes, señores reporteros del municipio del Cantón Puerto López. Entonces, totalmente agradecerles por hoy día estar acá, pues, conversando con nosotros para poder nosotros también ya un poco anunciar en este caso el festival de la... el 26 años que nosotros tenemos haciendo el Festival de la Balsa Manteña. Entonces... Sería el 26º. El 27º año haciendo este festival, pues, cuál ha sido uno de los festivales que ha sido muy importante para nosotros y para... ¿por qué no decirlo para todo el país? Porque nosotros con este festival, pues, estamos recuperando un poco la tradición y nuestras costumbres que tuvieron nuestro antepasado. No nos olvidemos que Agua Blanca es un ejemplo de conservación, es un ejemplo de investigación arqueológica y es importante desde ya hacer la invitación a las instituciones públicas, a la empresa privada, a que todos nos unifiquemos y apoyemos este tipo de iniciativas de una comunidad que sin duda ha dado el ejemplo al país y al mundo entero. Raúl. Bueno, yo quisiera decirles que, bueno, legalmente nosotros ahora en este evento no tenemos financiamiento, pero creemos que si hubiera la buena voluntad de cada una de las instituciones que están en locales o nacionales o provinciales, que nos ayuden a financiar este evento porque no tenemos recursos, pero, bueno, con los pocos recursos que tenemos de la comunidad, apoyo de nuestra gente, nosotros vamos a continuar haciendo este festival porque es de suma importancia para difundir más que todo el turismo y también nuestra cultura. Bueno, correcto. Sin duda, Agua Blanca se ha caracterizado por esto. Por supuesto, aquí don Raúl Ventura nos ha hecho ya la invitación. Nos han dicho claramente que todas las instituciones, empresas privadas, están invitadas a ser parte de este programa que por vigésimo sexto año consecutivo se lo lleva adelante y que cabe indicar en los últimos años la misma comunidad lo ha sacado adelante, ¿no? Sin mucho patrocinio. Es un ejemplo de cómo las cosas cuando se quieren, cuando existe el apoyo de la comunidad más que todo, ¿no? La unificación es importante, ¿no? Sí, sí, Tony. Nosotros estamos no perdiendo esta tradición. Bueno, al inicio contábamos con recursos de algunas instituciones, pero en los últimos años lo estamos haciendo nosotros con el apoyo de la propia gente de la comunidad. Estamos convencidos, Raúl, disculpe que le interrumpa. Estamos convencidos que la gente que está viendo este reportaje va a estar llamando, va a estar haciéndose presente, haciendo el contacto con ustedes, porque sin duda el ecoturismo, y ahora con la cuestión arqueológica, que Machalía, por cierto, está dando mucho que hablar, también porque Machalía quiere ser parte también de lo que es el turismo a través de la arqueología. Y estamos convencidos, estamos seguros de que va a haber contacto. ¿Cómo se puede comunicar con la dirigencia? Para la gente que quiera hacer aportaciones, patrocinio en este sentido. Bueno, nosotros tenemos una dirección que, tenemos un correo, un correo que se llama, el nombre del correo es casaculturalaguablanca-arroba-jolmey.com. Ese es el correo y también el número de teléfono. ¿Cuál es el teléfono? El número de teléfono es 09-8161-0095. Para cualquier información, nosotros podemos estar, estamos con eso, con los números de teléfono ahí, recibiendo cualquier apoyo que haya de cualquier institución que crea conveniente de apoyarnos para este evento, que es de suma importancia. Y antes de despedirnos, compañeros, le invitamos a recorrer con estas imágenes de lo que tiene Agua Blanca en su Festival 26 y también lo que es la Poza Azulburosa, los estudios arqueológicos que se están haciendo. Así que le invitamos a usted, don Rola, que nos acompañe a hacer esas tomas de lo que tiene Agua Blanca en esta ocasión. Ya muy bien, nosotros estamos listos para acompañarle y que para nosotros es importante que ustedes, como reporteros del Cantón Puerto López, nos ayuden en ese sentido para poder publicar y que la gente conozca los atractivos que tiene nuestra comunidad.